Miren que esto es almuerzo para nosotros. El chocito tiene un servidor de plástico ahí. ¿Cómo se llama? Yo se los cargé a las muchachas y dije ahí me da, pero ahora me avanzaron gracias a Dios. Hoy nos estamos invitando a un pilito. Pero no se vale que usted envite un plato que voy a echar aquí. Muchos ya no van a querer. No, traigo pie, el toro para mis toros. Es chillón. Es muy llorón aquí. No es para abajo. Aquí le sacamos el yundo. Eso. Él me quiere apreciar a mí y se me van a pagar con interés. En lugar de que él me aprecien a mí, va. De plano, mira. Hoy no caigo el delantal. Ah, hoy no caigo el delantal. Él ya sabe que en el delantal anda billete seguro. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Vas a pasar el? Sí. ¿Vas a pasar el? Sí. no come yuca mire dueña chucita con un chilito que hubiera hecho bien rico es que eso quiere repollo y picante antes yo hacía mis tapas de tostadas y me iba a vender porque aquí en Cocá les pagaban en efectivo entonces me iba a poner por donde la finca hay que tres que cuatro y a veces llevaba mi tambo de atol y yo vendí gracias a Dios me bendice con todo yo no pongo un propósito usted todo vende yo voy pues fíjese doña chucita yo creo que hace su cupo queremos hacer la entrega de una bendición grande para usted pues antes que nada le agradecemos mucho a Dios verdad porque si no fuera por el nada pasara nada pasara entonces me ayuda chucita vamos a llamar a Wichu Wichu me ayuda nene vamos a ir al carro mientras usted se queda acá y nosotros vamos a regresar ahí con algo que le mandaron a regalar y vamos a aprovechar de una vez para hacer la entrega y pues gracias ahí a nuestro amigo Baudilio y a su esposa que son los que le mandaron esta bendición hola hola porque ellos siempre se han quedado con usted ella cuando de verdad está caprichosa pues ella se lo lleva porque ahorita dice mamá si quiere le dejo a la nena pero ahora ella no se la recibe yo le digo mira yo tengo que luchar porque si yo la recibo yo estoy de acuerdo a recibirla y tenerla que yo tuviera las posibilidades de comprar la medicina entonces le digo cuida la voz y yo voy a luchar por la medicina ah sea que si la quieres ella me la quiere ya me dijo a la gemelita si sea la nena y los dos de claro porque el varón no se haya y el nene y donde quiera camino y ella siente duro porque uno a tuto y uno a los brazos ya quiere ya cambio con uno es diferente y no hay también que aquí pues casi no los chineaba la hamaca y todo y ahí no la hamaca fíjese doña Chucita que ahí mi platito para allá para la otra mesa y este es de ponerla abajo papá porque van a ponerla abajo ponla abajo y despeja la mesa bueno que cuando llego a esta casa tengo muchísimos ayudantes ay me sobra unos ayudantes se acuerdan que si usted se fue a ayudarnos a hacer esta compra asi es bueno pues yo le cuento que una de esas compras era para usted asi que si gusta saquelo y pues disfrute de esta gran bendición que que le mandaron a regalar despacio despacio todo le sirve mire esta mesa se acuerda quien le mando esta mesa no 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 eso mire 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 y la esposa de ella se llama David asi es saludito mano David si que yo lo vendi vale mire 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 hild mire 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 ¿La estufa quién se la manda a regalar? Pero está triste. Así fue. Porque dice que ve que usted no la ocupa ese. Ahorita porque como se juez Zaira, y a mí legal me da miedo, por los patrocitos que son muy traviesos, pero ya voy a comprar gas y la voy a volver a usar aquí en la mezcla. O sea que el cilindro nuevo lleno ya se acabó. Ya se acabó. Lo tengo ahí adentro porque si me lo saco, o sea de un escudito se me lo van a llevar. Entonces ahí lo tengo guardado porque ya un cilindro se pierde sin comprar otro. Están como a 300 cada uno. ¿Y vacíos? Vacíos. Pues por eso le digo yo a ellos que hay que cuidarlos y lo tengo ahí adentro. ¿Vale? Mira esta bolsa pesa usted. Sí, como que tiene la verdad. No sé que tantos, comencemos con esto. Muy bien. Como aquí hay un montón de niños. Así es. Y como hay bastantes niños, vamos a hacer una comida, un caldo o algo así. Chucito, Pedrito, Rodrigo, Jocelyn, Wicho, Gaby y doña Chucito. Mira, contaditos venían. Contaditos lo pienso de ellos. Bueno. Vienen la azúcar. Muchas gracias. Y como ya se acerca la Semana Santa. ¿Cuánto vale la libra de esta? 13.95. ¿Sí fue? 14 digamos. Sí fue. O sea que 14 casi los 2 dólares vale esto para los que la interpreten más claro, ¿verdad? Casi. Pero uno aquí siente bien caro. Ay, sí. Porque sí. Va a tener. Si vienen a los 14, ¿estáles para comprar? No tienen para comprar. Y echarle otra cosita. ¿Y el arrocito? ¿Cómo está la libra ahorita? Aquí a cinco. Allá en una sola no se ha contestado. Pero sí está tarde. Bueno. Ahora imagínese cuántos libros vienen, miren. Cuántos. Bendición. De tal que esta es una gran bendición. Dios bendiga a Manu Baudilio, a su esposa. Que les de fuerzas para seguir trabajando allá en Estados Unidos. Porque también allá no es fácil ganar el dinero. Ellos los dos trabajan. Cuando es frío, pues mucho frío. Y cuando hay calor, pues mucho calor. Y después no se puede trabajar. Miren cuando uno tiene su tiendita, miren bien. Bien colocado. Un saludo a todos los que tienen sus negocios acá en Guatemala también. Es bonito tener un negocio bien surpito, pero también es... El dinero también no hay para vivirlo. Sí, el frijolito. ¿Me gusta comer frijol? Sí. Le cuento que en una ocasión me dice David, mi hermano, que Pablo que venga un poco molesto. Me dice, ¿y por qué le...? Un suscriptor que mandó a una familia y me dijo, me dice, cómprele una arroba de frijol y una arroba de arroz. Y miren cuando yo contento llegué con la arroba de frijol. Y resulta que la señora me dice, ¿por qué me trajo tanto frijol? Y nosotros no comemos frijol casi. Ay, me cayó tan mal me dijo él porque no solo las personas pobrecitas dejaron de comer o de ponerse algo y para que ella me despreciara el frijol. Aquí lo que hago un día así parados, otro día los paso en un coladorcito porque no tengo licuadora. A veces que allá me prestan, pues ya los hago licuados. Bueno, no solo, así los paso y ya les hago su frijol a los pasos. Días parados, días acostados. Ahí sí que aquí, si ahorita se van a la escuela con pan. Ay, sí, bien rico. O si no en la tarde quieren comer pan con frijol. Ay, al que no le gusta el frijol es a mi pedo. Esa le da. Para no gustar el frijol. El frijol con fideos, el frijol con arroz. El frijol con arroz. El frijol con arroz.